Con los terroristas Que lo que usted te dice mi gente Mozart la para de este lado Esto es otra vaina vacana Con el Crazy Hall and Shake Crazy Hall and Shake Crazy Crazy Hall and Shake Nazi pa' rapia, cojan terapia En Colombia yo hago mi coromaquia Yo soy la mafia, no tengo copia Y vine a noquear como hace manipaquia Mozart is my name, get out the way Don't know the play, me siento clean Devuelve esa vaina, dale a replay En el mundo de ciego el tuerto es el rey We're in tomorrow, a mí dame mi locrio Estoy happy goo, más películas locos Hablando de mi gente que ni conozco Con los ojos chinos pa' pegarme en Tokio Se puso celoso tu novio Con el tipo funny que se busca money Ustedes todos, dejen su odio Crazy Hall and Shake Crazy Crazy Hall and Shake Ay mi madre Crazy Hall and Shake Crazy Crazy Hall and Shake Lo que era Sento exclusivo para el telejón 809.com Lo que era Ay mi madre No puedo estar quieto Que lo que era Y que es Ay mi madre No puedo estar quieto Que lo que era Y que es Una vez conocí una americana Y la boté porque nada más hablaba inglés Y en Nueva York conocí una haitiana Y no era inglés Hablaba beat inglés Pero le boté porque era altita Me vi en una revita Le pongo una entrevista Y ahí me dio window vista La madre de Coco La belleza es mía Y lo helado es Jace Bond El vincere puesto ocupado Y recuerda a la novia en el avión Que hay que de claro Esto no es un tema Ahorita se ponen a hablar con su tema Todo lo que yo suelto La gente le llega Esto es un free Que de nada se pega Ay mi madre Lo que era Mi madre Lo que era Ay mi madre No puedo estar quieto Que lo que era Y que es Ay mi madre No puedo estar quieto Que lo que era Y que es El caco no me lo dien Pa' jugar lenza Ni pa' gorra Ni pa' trenza Ni pa' pensar Que se piensa Esta vaina Es hermosa El Hall and Shake Ha 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 Hall and Hate Genesis de lo mío Personal Me quité Sigan ustedes Oyendo la pista El MVP del milenio By the speedery ¡Gracias!